¿Qué te veo en la mañana? ¿Aquí? ¿Qué te veo en la mañana? ¿Qué te veo en la mañana? Eh, Max! ¿Qué? ¿Qué? Bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Si no te llamas, no te llamas Es un problema ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Yú? ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Lapit, ¡Lapit! Si, no! ¡Lapit naman! ¡Ahh! ! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Yah! ¡Lapit na ng kalaban eh! ¡Out! ¡Is it on! ¡Isna! ¡Ayong parang dawn! You hit it! ¡Oh, no! ¡Heylas! Ja, ¡Yahong parang! ¡Ayyy! ¡Hahhh! ¡No! ¡Hikita ma-dapa! ¿Y un gol? Si... ¿Y un gol? 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 ¡Roll! ¡Sacay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!